Bien, ella no se basa tanto en su intuición, y si ella ha decidido algo, eso se hace, sin compromisos, y decide aceptar su impulso visceral. Eso es una rara combinación de impulso visceral confiando en la claridad de su cabeza. Es un encuentro interesante en ella, la existencia de esta dualidad. No es muy exuberante, es una persona muy retraída, le gusta observar mucho, reacciona. No reacciona inmediatamente, primero observa lo que se dice y lo que no se dice, lo que se hace y lo que no se hace. Y lo raro es que no demuestra ningún reparo o algo así, o sea que no duda si es accesible o no. Ella actúa así, y no le importa si se acepta por el entorno o no. Tiene su cierta dosis de intriga. Sí, tiene la apariencia de un encuentro fortuito, pues se origina en un accidente de tráfico, si se quiere describir de alguna manera. Pero en realidad tiene alguna similitud a la predestinación. Algo así como si eso hubiese tenido que ser así, que los dos se tengan que encontrar y eso es una cosa que yo creo que realmente existe en la vida y en medio de la ciudad.